La SCT de AMLO no encuentra indicios de corrupción en la Línea 3 de Guadalajara A pesar de la cercanía que tienen las empresas que acapararon la Línea 3 del Tren Ligero, OHL y Grupo Prodi, con el expresidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Andrés Manuel López Obrador no encuentra indicios de posible corrupción en la obra. En entrevista, el director de transporte ferroviario y multimodal de la SCT, Manuel Gómez Parra, quien lleva un año en el cargo, dijo que no ha encontrado irregularidades. Todos los procesos de licitación tuvieron la participación de testigos sociales, es decir, no fueron procesos cerrados ni abiertos a la opinión pública y fueron fiscalizados todos por la Auditoría Superior de la Federación y al momento no hay ninguna observación. No tengo ningún indicio hasta este momento que haya habido algún vicio o alguna cosa irregular en los procesos de contratación. En diciembre de 2019, Canal 44 y NTR Guadalajara, en alianza con Conectas, publicaron el reportaje El tren de los favoritos de Peña Nieto, en el que documentaron que la Auditoría Superior de la Federación señaló que las licitaciones del viaducto Tlaquepaque y el material rodante fueron deficientes y beneficiaron a los consorcios encabezados por OHL. Al respecto, Gómez Parra dijo que las observaciones se atendieron en el momento, es decir, en la administración de Peña Nieto. En su tiempo, las dos observaciones que mencionas fueron atendidas y solventadas por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, hoy por hoy no prevalecen esas, o sea, ya fueron atendidas y consideradas correctas de acuerdo a las explicaciones que dio la Secretaría en su momento. Cuestionado por el sobrecosto de la línea 3, que pasó de 17.000 a casi 34.000 millones de pesos, el director lo atribuyó a los imprevistos arquitectónicos y a la fluctuación del peso frente al dólar. Estas obras tienen un componente muy importante de materiales y equipos extranjeros y en la medida que eso cambia va afectando también el presupuesto. El funcionario federal dijo que ya se terminaron de cambiar los 1.424 neoprenos, que en este momento se realice el sellado de filtraciones de agua en el túnel y que la línea 3 podría comenzar a operar en abril. Nosotros estimamos que este proceso de pruebas y entrega-recepción nos llevará tres meses, o sea, enero, febrero y marzo. Esa es nuestra estimación, por lo que pensamos que la operación comercial podrá ser en abril. Para Señal Informativa, Cristian Rodríguez Pinto.